La abstención que ha habido en el 26 de junio con respecto al anterior de diciembre solamente es 1,49. 1,49. Por lo tanto, ni 5, ni 8, ni 10 puntos, como están diciendo, 1,49. Es la abstención que ha habido de más en estas elecciones. Y os digo que el 26 de junio fueron 48,73 y estos han sido 47, perdón, y decíamos que han sido 47,24. Por lo tanto, 1,49. Y si comparamos la abstención, que también hay que compararla con las elecciones locales autonómicas, aunque no son homogéneas, pues saben ustedes que son sensibilidades distintas, pero en estas elecciones del 26 de junio ha votado menos el 4,8%. Y batiendo un récord, en junio del 2015, las elecciones locales de gente que fue a votar va a tener un récord, bueno, por 4,8, sencillamente solamente 4 puntos y pico, con diferencia con la elección autonómica. Y luego hemos hecho también unos números para ver la situación real de cada partido que se ha presentado, y sobre todo, pues la nuestra, que es la que nos preocupa, para ver cómo está el Partido Popular en porcentaje, sobre el voto emitido total, quitando los votos que van a los distintos partidos de distintas formaciones. Y hemos hecho el mismo comparativo de los tres ejercicios, de las tres elecciones. Y por ejemplo, el 26 de junio, que fue ayer, antes de ayer, perdón, el domingo, la elección del 26 de junio nosotros hemos sacado sobre el voto emitido el 51,3. Y en diciembre, pasado, seis meses antes, habíamos sacado el 45,9. O sea, hemos aumentado en generales, en generales, 5,4 puntos, 5,4 puntos, en seis meses. Y si las comparamos con la autonómica local de hace un año, ha sido un año, pues nosotros en la local autonómica tuvimos un 44,24. Hemos aumentado un 7,10%. O sea, que en un año, los votos del Partido Popular sobre el voto emitido han subido un 7,1%. Que, como ustedes comprenderán, es una cantidad importantísima. Casi un 20% sobre el voto emitido hace un año. Casi un 20%. El número reflejado, ese 7,1 sobre el 44, es el 18,5%. Pues eso lo he aumentado. Así que la proyección en un año es espectacular. Y si aplicáramos a Deberón, en estos comicios, tendríamos casi 15 diputados. Casi 15 diputados. Los votos, todos los votos de todos los partidos, de todos los partidos, son inferiores, la suma de todos los votos son inferiores a los que ha obtenido el Partido Popular. Pues casi 800 votos más. Casi. De todos los partidos juntos. Estamos pendientes hoy del escrutinio que se está haciendo ahí en la Junta Electoral, para terminar el definitivo. O sea, todos sumados son menores que los que hemos obtenido el Partido Popular. Y quiero decir, algo que se sabe, todas las formaciones políticas han bajado sus votos, con respecto al diciembre de este año pasado. Todas. Todas. Es espectacular el salto de Ciudadanos que ha bajado un 25%, un 25% o quizás más, sobre las últimas elecciones. Así que, en seis meses es mucha pérdida. Y entonces, bueno, pues yo creo que la confianza ha vuelto de nuevo, siempre la hemos tenido. Y en usted, ayer decíamos que el Partido Popular me liga, y lo decíamos sin ningún gesto de soberbia, con toda la humildad, pero no desinfinido lo que hacíamos, que el Partido Popular en Berilla, desde el año 2000, ha ganado seis elecciones generales, seis elecciones generales, cuatro autonómicas locales, y creo que tres europeas.